Bienvenidos a este nuevo video en este tema de Ejes de la Reforma Procesal Penal Latinoamericana. En esta oportunidad trataremos el tema de la desaparición del expediente, que es uno de los ejes de este proceso de reforma, una reforma que, llevada en segunda generación al límite, determinó que si no desaparecía el expediente, finalmente la oralidad perdía sustento y el expediente se comía esa oralidad que pasaba a ser solo conventa lógica. Esta es una forma más de apoyar el proceso de reforma que se viene dando en nuestra región y que hay que fortalecer. Pensamos desde siempre que el expediente es lo que conocemos y nos brinda una zona de confort. Es una zona de confort para nosotros porque básicamente es lo que conocemos, nacimos y nos criamos bajo el concepto este. Imaginen, tengo 32 años de carrera judicial manejando expedientes y es una zona de confort porque sentimos que lo podemos leer, lo podemos llevar a casa, podemos consultar biografía, podemos consultar con los que saben, podemos encargar un proyecto de resolución, sea como fiscales, sea como jueces, y finalmente podemos firmar ese proyecto que encargamos hasta sin leerlo. Sin embargo, lo que estamos ofreciendo no parece que ha sido bien preceptado y en los climas laborales nos desempeñamos a veces en estos contextos y deberíamos preguntarnos entonces de qué confort estamos hablando. Pero por supuesto que no solo tiene que ser una reforma buena para los operadores judiciales, sino centralmente tiene que ser buena para los ciudadanos que son los destinatarios del Servicio de Justicia. El expediente se ha convertido para los judiciales en un fetiche al cual se le otorga prioridad en cuanto a formas por sobre el contenido. Todavía hay lugares donde se siguen cosiendo con aguja e hilo los expedientes. Lucía de Líbano dice que la cantidad de papeles que se acumulan se transforman en un símbolo de trabajo y productividad. Cuando iniciamos nuestras carreras judiciales todos nos sentimos orgullosos cuando empezamos a llevar causas con dos cuerpos. Pero bien señala Diego García Lloma y Santiago Martínez que la burocratización genera un falso convencimiento. El falso convencimiento de que los despachos, los despachos formales, proveedores simples, impulsan la investigación cuando en rigor de verdad la hacen girar en falso. A veces los expedientes están al día pero la verdad es que si vamos al fondo de la cuestión están verdaderamente paralizados pero al día en cuanto a providencias con autorización de fotocopias, expediciones certificados o proveedores tan absurdos como sigan los autos según su estado. La utilización del expediente nos marca cual nos presenta ciertos vicios. Entre ellos aparece como uno central que la incorporación de información se produce de manera rigurosa y formal pero sin considerar el contenido y entonces agregamos elementos, cumplimos actos procesales que no aportan nada a la investigación. Por ejemplo, la declaración formal extensa del testigo que en definitiva no vio, no escuchó, no sabe nada sobre el hecho por el cual lo estamos interrogando. Aparece la idea de un juez de instrucción o de un fiscal destinando la mayor cantidad de tiempo a firmar proveídos de mero trámite como autorización de fotocopias, citaciones, que no distraen de su verdadera función que será juzgar y cumplir función investigativa y requiriente en el caso del fiscal. En cuanto a la prioridad que se da a las formas, hace que los informes, las citaciones se hagan con ciertos pluritos formales, pero sin que importe tanto el resultado que tienen esos actos convocados. Y entonces el proceso de firma que se da para requerir esos informes y citaciones lo que hace es obstaculizar un proceso ágil y dinámico que es el que requiere un sistema de administración de justicia moderno. La existencia del expediente, obviamente, facilita la delegación de funciones en subantarnos del juez o de los fiscales y hace que jueces y fiscales, además con esa delegación, no estén presentes en actos verdaderamente importantes. Y así, por ejemplo, serán supuestos en los cuales el juez no está presente en un acto tan trascendental como la indagatoria, siendo que incluso cuando se han presentado nulidades por estas cuestiones, los tribunales han sido permeables a no nulificar, justificando ese proceder en un estado de necesidad porque el juez no tiene el don de ubicuidad para estar presente en todos los actos procesales que el ritual le exige. Finalmente, un último vicio que nos presenta Quine es que el expediente da su propio proyecto de sentencia. Como acumulamos un montón de pruebas en actos procesales que no atendemos al contenido sino solo a sus formas, puede ser que el contenido sea absolutamente bajo y entonces, si nadie vio nada, si no hay cámaras de seguridad, si no hay rastro, sino, bueno, la sentencia será un archivo porque no hay elementos para continuar con la investigación. Y este, entonces, es uno de los defectos que nos ofrece el expediente como forma de trabajo. De todos estos problemas, yo quiero rescatar como central el expediente en materia jurisdiccional que permite esa delegación de funciones jurisdiccionales que hoy, en el Código Federal, que está vigente en Santa Cruz, está expresamente prohibido en el artículo 9. El problema es que esa delegación de funciones jurisdiccionales lo que atenta es contra la independencia judicial porque se genera un problema de dependencia burocrática. El juez termina siendo, en alguna medida, comido por sus subordinados porque todo ese proceso de firma hace que, bueno, muchas veces firme sin estar muy empapado de cada una de las cosas que está firmando. Otra cuestión central es que el expediente lo que hace es atentar contra la oralidad. Como tenemos un expediente que después podremos consultar, lo que esté sucediendo en la advencia oral, aunque la exijamos, va a ser, pasa un segundo claro, le quita centralidad, porque, en definitiva, estar presentes ahí, bueno, prestaremos más o menos atención, pero después tenemos el expediente para compulsar y poder ver las cosas con otra tranquilidad. No solo para el que resuelve la existencia del expediente quita centralidad de la realidad, sino también para los que litigan en esas audiencias orales, porque muchas veces, para no invitar al tribunal y porque, en definitiva, lo que podría decir ya está escrito, evito decir como litigante ciertas cosas y, en definitiva, entonces, el peso específico y la calidad de esa audiencia es baja y, entonces, sigue predominando el expediente. La realidad es que oralidad y expediente son dos piezas de dos rompecabezas distintos, con lo cual esas dos piezas juntas no encajan. Estamos en esta lógica, en el abandono de la cultura del expediente. Es claramente una revolución y la debemos capitalizar como un proceso de evolución. claramente la audiencia oral y pública es de mejor calidad, humaniza, es un escenario de pacificación donde los ciudadanos entienden cómo se administra justicia. La idea de que desaparezca el expediente es una consecuencia de maximizar este principio del acusatorio que está en el artículo 2, que es la desformalización. La pregunta es, ¿hasta dónde tenemos que desformalizar? Porque bien nos hacía ver Yeri que garantías y formas son inexistibles y cuando hay ciertos actos procesales que van a ser centrales, hay que revestirlo de garantías y esto impone que se respeten formas. Lo que quiere decir esta idea, la esencia de esta idea de desformalización, es que abandonemos la idea del trámite, de la burocratización del expediente como fetiche, de que imprimen las formas por sobre los contenidos. Pero no va a ser cuestión de que no haya más papeles, igual papeles va a seguir habiendo. El tema es que el juez no va a poder acceder a esos papeles como lo hacía con la lectura del expediente. Y a ese tema de la desaparición de los papeles en un sentido, pero la subsistencia en otro, nos vamos a dedicar en el próximo video. Muchas gracias.